No me voy a resignar, aunque me digas que no Dejame vos seré tu dueño, muchacha querida de mi corazón Gracias Me amas y te amo mi amor, nunca te voy a olvidar Por más que te hagas la muerte dentro de mi pecho te voy a llevar Ya sé que te hice sufrir, pero vuelvo para conmigo Y perdón te pido cariño, si vuelves a mi lado seré muy feliz Nunca me olvides que yo, por siempre te voy a esperar Mil labios quieren decirte que sueño en tu beso y tu acariciar No me puedo imaginar que te haya perdido mi amor No sé que estuve pensando si tú eres la chica que tanto me amó Así soy el amor Sé que tú vas a volver, de nuevo te voy a tener No me deres por vencido porque yo te quiero y te doy mi querer Pasan los tiempos y yo no dejo de pensar en vos Te entro en mi pecho y yo guardo recuerdos también de aquella ilusión Nunca me olvides que yo, por siempre te voy a esperar Mil labios quieren decirte que sueño en tu beso y tu acariciar Esto es nacha, ¿no? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja!